...despedirlos a toda la delegación de la provincia de San Luis, a una parte, porque sé que se suben en Mercedes, Nueva Dalla, otro grupo, para la competencia de los Juegos Deportivos Evita, en Mar del Plata, desearles todo el éxito, y bueno, saber que es lo que uno va en estos Juegos Deportivos a competir, y la competencia incluye saber ganar, saber perder, saber empatar, compartir, hacerse de nuevos amigos, portarse bien, por supuesto también, y que todas las delegaciones de todas las provincias digan, qué buena gente es la de San Luis, ese sería el mejor legado que uno puede dejar en los Juegos Deportivos de los Juegos Deportivos Evita, así que, buen viaje, van a ir al mar, estamos en un entorno, fíjense, de sierras, nuestra provincia es de sierras, de ríos, de embalses, ustedes van a ir a competir en el mar, cerca del mar, otra geografía hermosa que tiene esta Argentina tan grande y de tantas variedades de climas y bellezas naturales, así que les deseo un buen viaje a todos los también coordinadores, los profes, manténganos informados de las novedades, además de lo deportivo, de cómo están cada uno de los chicos, y que disfruten de esta competencia, sanamente, y que la aprovechen. Felicitación a todos, buen viaje. Gracias.